El Congreso de la Ciudad de México entregó esta mañana la medalla al mérito policial 2020 a policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia para reconocer acciones de heroísmo, honradez y a favor de la seguridad de las y los capitalinos. A la ceremonia en la Universidad de la Policía de la Ciudad de México asistieron el secretario de Seguridad Ciudadana capitalino Omar Hamid García Harfuch, el jefe general de la Policía de Investigación Francisco Almazán Barosio, la subsecretaria de Desarrollo Institucional Marcela Figueroa Franco, la presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso Local Leticia Ester Varela Martínez, el vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena José Luis Rodríguez Díaz de León y el secretario de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso Local Federico Doring. La diputada Leticia Varela dijo que la medalla es el mayor reconocimiento al que puede aspirar una o un servidor público, porque de esa forma la ciudadanía reconoce y premia a quienes han servido con honor, entrega y extraordinario valor a una costa de sus propias vidas. Compromedió el trabajo legislativo para dignificar el trabajo de la policía como la mejor profesión a la que una persona puede aspirar. A su vez, el diputado José Luis Rodríguez Díaz de León reconoció todo el esfuerzo y el talento que los galardonados han puesto en sus tareas y aseguró que su labor ha permitido la reducción de los índices delictivos. Dijo que su actividad es una tarea esencial, una tarea prioritaria y que da la pauta para que todas las demás actividades que se realizan en la ciudad alcancen un desempeño adecuado. El Pleno del Congreso Capitalino aprobó por unanimidad solicitar a la Junta de Coordinación Política dar inicio al procedimiento para la formulación de preguntas parlamentarias dirigidas a la titular del Metro, mismas que tienen como finalidad requerir las explicaciones e investigaciones puntuales por parte de las autoridades de la Ciudad de México a fin de deslindar responsabilidades y garantizar la reparación del daño a las personas y familias afectadas. De esta manera, se materializa la actuación constitucional del Congreso de la Ciudad de México para solicitar por escrito la información de la que disponen las personas titulares de las distintas entidades de la Administración Pública, al ser fundamental allegarse de esta para dar seguimiento a los resultados de los peritajes. La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, prometió entregar en seis semanas a la ciudadanía una investigación sólida y robusta para conocer la verdad del desplome en la línea 12 del Metro Capitalino y se castiga a quien resulte responsable. Dijo que se conformó un equipo de alto nivel integrado con los mejores peritos, los mejores agentes del Ministerio Público y los mejores policías de investigación, así como un grupo de los mejores peritos y expertos independientes especializados en diferentes disciplinas. Prometió una investigación a fondo en la cual se indagará el proyecto ejecutivo, la revisión de obras, la calidad de los materiales, las causas técnicas del siniestro sobre costo de la obra. El vuelo CBG-MEX-952 llegó la mañana de este martes al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con 585.000 vacunas Pfizer contra COVID-19 para un total de 27.678.685 dosis del antígeno a fin de continuar con la campaña de vacunación en todo el país, confirmó Pedro Centeno Santaella, director general de Virmex. En la conferencia matutina presidencial en Palacio Nacional, el funcionario dijo que el nuevo cargamento de vacunas fue embarcado en Michigan, Estados Unidos. La inmunización de mujeres embarazadas se aplicará a partir de mañana miércoles, sin importar la edad, a partir de la novena semana de gestación y podrán registrarse en mivacuna.salud.gob.mx. Las mujeres embarazadas fueron señaladas como un nuevo grupo prioritario de vacunación ante la evidencia de que la infección por la enfermedad en este sector puede presentar un mayor riesgo de fallecimiento. Asimismo, se informó que todas las vacunas que se aplican en México son seguras y pueden ser utilizadas durante esta etapa. La inmunización de mujeres embarazadas residentes de la Alcaldía Cuauhtémoc se realizará durante la fase 11 del Plan Nacional de Vacunación en la Ciudad de México, donde se prevé inocular a 77.222 adultos de 50 a 59 años residentes de esta demarcación, cuya jornada concluirá el próximo sábado 15 de mayo. La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Miriam Urzúa, informó que el peritaje del desplome en la línea 12 del metro de la ciudad, contratado con la firma certificadora noruego-alemana International Ted Norsk Veritas, tendrá un costo estimado de 20 millones de pesos para el gobierno capitalino. Dijo que están determinando el monto final, que estará a cargo de la secretaría que encabeza y que participarán 16 expertos de diversos países como Alemania, Brasil, España, Estados Unidos, México y otros. Indijo que se estima que en cinco semanas la empresa tendrá los primeros resultados del dictamen técnico y en unos dos meses se prevén los resultados del peritaje que causa raíz. El canciller Marcelo Ebrard confirmó contactos con el gobierno de China para abrir una nueva alternativa de vacunas en México contra COVID-19 denominada Walvax. Ebrard dijo que una vez que se cuente con la autorización de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos para la Salud, México será el primer país fuera de China en hacer estudios de fase 3 de esta vacuna, con la participación de unas 6.000 personas voluntarias. En la conferencia matutina de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Ebrard dijo que la vacuna utiliza tecnología de ARNM y no requiere congelación. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy que no será cómplice de un fraude electoral y advirtió que de ninguna manera se quedará callado. Negó que tenga preocupación alguna sobre una sanción del Instituto Nacional Electoral o el Tribunal Electoral, porque dijo no está violando la ley electoral. Consideró que es su obligación denunciar el fraude electoral y de todos, de todos los ciudadanos, porque es un mal que aqueja a la nación. Le agradezco su atención y le invito a que siga pendiente de la programación de Congreso TV, La Señal de la Pluralidad, también a través de nuestras redes sociales oficiales. Nos vemos en la próxima emisión.